¿Y qué más dices? Casi no leo nada, compadre, discúlpame. Sí, no, pues, sacando el cobrecillo. T-30 La ciudad se inunda y aparecen tsunamis. Unos niños pasan surfeando sobre la realidad, desafiando el día del juicio final. T-29 El guardaúja sideral teme abordar el tren hacia la próxima estación. Agujero negro. T-28 He nacido en cuento en dinero digital, en comercio digital, en sexo digital, pero no he perdido todo en Nueva Las Vegas. T-27 Este verso es universo, estos versos poliverso, estos versos omniverso. T-26 Los vivos se encontrarán más vivos en el universo. Toda pregunta será por siempre retórica, nuestra existencia, una telaraña cósmica. T-25 Ser animal, planta o germen, es generar cadenas de datos basura a montón. T-26 ADN Igual a reciclaje cósmico. T-24 Brillan los humanos, antiguos pobladores del desierto, caen al azar uno tras uno. T-23 La poesía es un virus, de ataque y contraataque, perforar, infectar, propagar. T-22 ¿Cómo conservar la vertical del sol, si rebotamos ping pong en nuestras propias ideologías? T-21 Ja, 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 explota la nave espacial. La juventud de esta civilización vive al, sin, nada. T-20 Oscuras estrellas despertinas, son como asteriscos sobre una pantalla roja, cada que desconecto el videojuego. T-19 Las ciudades lunáticas se salpican de mugre y de sangre, de cenizas suspendidas. T-18 Explota el volcán, salen volando hasta el infinito, los chispazos terrestres. T-17 El cielo se enciende sobre ti, pequeño mundo. En sí misma de la violencia. T-16 Literatura datastófica, lenguaje cósmico, enviando cadenas de información, pájaros, aves, abismos, bacterias, planetas. T-15 Cuando vengan desde el espacio, nos clasificarán como nodo de información, uno más, prosperando en la galaxia. T-14 En aquella travesía por las nieves de Plutón, fotografía templanos y glaciares, los helados fósiles de los extraterrestres. T-13 La nave se desploma en aquel planeta de rocas y mar, tripulación, cadáver, origen de la vida. T-12 Muta de la basura genética que eres y renace. T-11 Un ángel cae descompuesto, fue el chip de la protomemoria zoológica, de su vida cada vez más metálica. T-9 Busquemos la luna de nuevo, algún indicio debe existir en esta biblioteca de cristal. T-8 De la tierra nadie quiere acordarse, semilla seca de barro, su sol amarillo partido en dos. T-7 La vida extraterrestre anuncia a la vida preterrestre, y en un giro de los ciclos, paso de la reescritura a la preescritura. T-6 Mis sueños son mejores vacaciones, que mi viaje por la Atlántida, que mi expedición por Saturno volcánico. T-5 La ciencia ficción se transmuta, en una esfera de neón, soy casi un rayo. T-5 Dos soles se enfrentan entre sí, escribo este haiku, con la sangre que entre ellos se derrama. T-4 E.T. Phone Home, línea ocupada, código de error, S-675463. Intente de nuevo. T-2 Mis versos son agujeros de gusano, que conectan mi existencia, a este tiempo, espacio imperfecto. T-2 Estos son mis sci-fi cus. T-1 Mi nombre es Miguel Manrique. Te espero.